La Fuga Cerreña La Fuga Cerreña Desde Phoenix, Arizona Les trae un nuevo mensaje Es un equipo de plebes Que no le temen a nadie Trabajar muy bien lo suyo Y sin hacer tanto al aire Hombre de pocas palabras Se define el compa Mario Maneca muy bien las palabras Sin besarlas para niños Mujeres y dos carros Siempre le van a buscar Y de grandes amistades El libre compa individual Lo respetan y lo admiran Pero no todos igual Para seguir en alejar Enseñen si a trabajar Recibieron la llamada Estado de Michigan Todo está cincuenta y siete El tío contento está A ver, requieren es cumpleaños Tenemos que celebrar El compa con soy el queso Compañeros de amistad Para cualquier situación Siempre disposa de estar El güero dice Sobreo, nos vamos a remarcar Elantsってる Brasil �� Arquid Para mejorar Eso es también Que no sé que suave Por la Soy el 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 Les El Est El Contra El el Gracias por ver el video.